En este video voy a empezar con la instalación de las 10 distribuciones Linux que están en el top 10 de DistroWatch, que serían desde la número 10 OpenSUSE hasta la número 1 MX Linux. Empezaría entonces a instalar OpenSUSE Lib 15.4. Y lo voy a hacer en un computador de marca Compact de referencia CQ45 del año 2013, al que ya le instalé 7 sabores de Ubuntu Linux. Y de hecho ya hice varios videos, tanto de la instalación como de el desempeño de cada uno de estos sabores, de Ubuntu, del Ubuntu, Kubuntu, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar lo que tengo que hacer es que tengo que ingresar en modo Live a mi computador Compact y hacer un particionado especial con Gparted. Y para eso ya tengo una USB con Ventoy en la que ya tengo las 10 distribuciones Linux. Así que inserto la memoria y prendo el computador Compact. Para ingresar al setup del computador tengo que dar Escape y de este menú entonces doy F9 para ingresar al setup y aquí en Configuration y en Boot Options. Y aquí en System Configuration tengo Legacy Support desactivado. Esto significa que solamente está habilitado el modo UEFI, el sistema de arranque UEFI. Y el Secure Boot también está deshabilitado. Y lo que tengo que hacer es que me tengo que asegurar que la USB sea la primera en el orden de arranque, en el UEFI Boot Order. Así que aquí ya está la USB. Doy un F10. Y damos Enter para que arranque Ventoy. Ok, entonces, este es el menú de Ventoy y aquí están las 10 distribuciones Linux. Debian, Endeavor, Fedora, Garuda, Linux Mint, Manjaro, etcétera, etcétera. Inicialmente tengo que instalar OpenSUSE Lib 15.4, pero antes de hacer la instalación de OpenSUSE, necesito particionar el disco duro utilizando Gparted en modo Live. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ingresar a una distribución que sé que tiene modo Live, que sería MX Linux. Y desde MX Linux, aquí ya está, estamos ingresando a MX Linux en modo Live. Entonces, desde MX Linux voy a hacer el particionado del disco duro. Es decir, para poder instalar las 10 distribuciones Linux en este computador compact, tengo que crear 10 particiones o realmente tengo que crear 12 particiones, que serían las 10 particiones de las particiones raíz de cada distribución, una partición para el sistema BootEfi y una doceava partición que sería la swap. Ok, ya tengo MX Linux en modo Live. Entonces, voy a abrir Gparted. Debería estar aquí Gparted. Gparted. Aquí me está pidiendo el password. Como estoy en modo Live, el password es DEMO. D-E-M-O. Ok, abriendo Gparted. Perfecto, entonces tenemos... Ok, este es Gparted y tenemos dos dispositivos o dos discos duros, que sería el SDA, que sería el disco interno, y el SDB, que sería mi USB con Ventoy. Observen que el SDB tiene 29.27 GB, o sea, una memoria USB de 32 GB, y el SDA dice 298.09 GB. Y aquí están todas las particiones que se utilizaron para hacer la instalación de Ubuntu Linux. Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a particionar nuevamente este disco duro. Es decir, voy a crear una primera partición EFI, las 10 particiones del mismo tamaño, y una última partición que sería la swap. Hay un pequeño detalle, y es que la partición swap como tal tiene aquí un pequeño candado, es decir, que está montada en modo Live. El sistema MX Linux, cuando arrancó en modo Live, encontró una partición swap y está montada. A ver si le doy en el terminal. Aquí sí se alcanza a ver. Free menos H. Observen que con el comando free menos H me dice que tengo 8 GB de memoria, o 8 GB de swap. Y es que este sistema está utilizando esta partición swap que está dentro del disco duro. A pesar de estar en modo Live, está utilizando esta partición swap. Entonces, lo que hago es que doy click derecho, y aquí doy swap off. Es decir, para poder manipular el disco duro, ninguna de las particiones debe estar montada. Y cuando ingresamos en modo Live, él tomó esta partición swap y la montó, o la empezó a utilizar. Observen que si le doy aquí nuevamente free menos H, y ahora sí dice que tengo 0 de swap, entonces ya no está utilizando la swap. Y ahora sí, entonces voy a hacer el particionado del disco. Ok, entonces, para empezar, voy a device, y aquí le doy crear partition table, o crear una nueva tabla de partición. Y esta tabla va a ser del tipo GPT. Doy apply. Recuerden que se va a borrar todo el contenido del disco duro. Perfecto. Entonces, ya tengo una nueva tabla de partición, y como ven aquí dice que todo está unallocated. Es decir, y selecciono el disco duro, y empiezo a crear mis particiones. Entonces, le doy aquí a create a new partition. Entonces, la primera partición va a tener un tamaño de 512 megas. Y va a ser de formato FAT32. Y podemos decir que esta va a ser la partición del EFI. Perfecto. Luego creamos una segunda partición, que va a ser de 29 gigas. Entonces, para que sean valores exactos, multiplicamos 29 por 1024. 29,696 me da. Entonces, aquí, 29,696. Ok, 29,696. Y label, digamos que la primera va a ser OpenSUSE. Perfecto. Y creamos las otras particiones. Igual, 29,696 megas. Van a ser de formato EXT4. 29,696. Ok, estoy creando la partición número 11. Todas son particiones primarias. Entonces, tenemos una primera partición que sería en el File System FAT32. Y aquí va a estar la partición del boot EFI. Y luego tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Diez particiones primarias también, con el sistema de archivos EXT4, de un tamaño de 29 gigas cada una, o exactamente 29,696 megas cada una. Y me sobraron 7.59 gigas. Entonces, esta última partición, o esto que sobró, sería para una última partición, que sería la partición SWAP. Aquí selecciono, en el File System, selecciono Linux SWAP. Le damos agregar. Y entonces, con eso ya tenemos nuestro disco duro interno, SDA, con las particiones que necesito para instalar las 10 distribuciones Linux. Y aquí le damos Apply. Ok, entonces ya se están creando todas las particiones. Dice que lleva cuatro de doce operaciones completas, completadas. Ok, para resumir lo que llevamos hasta el momento, en MX Linux Live, estoy utilizando Gparted para crear el particionado especial, o para crear 12 particiones, en el disco duro interno, que es un disco de 320 gigas. Y le estoy creando 10 particiones de 29 gigas, que serían las 10 particiones de las raíces de los 10, de las 10 distribuciones Linux. Y creo una primera partición para el sistema EFI, que sería en formato FAT32, y una última partición con lo que queda de 7.5 gigas, que sería la partición SWAP de todos los sabores, de todas las distribuciones. Entonces, cada vez que haga una instalación, seleccionaré la partición número 1, que sería el boot EFI, la partición, cualquier partición desde la 2 hasta la 11, para instalar la distribución de Linux correspondiente. Y utilizaré la última partición, que sería la partición número 12 para el SWAP. Es decir, la partición número 1 y la partición número 12 serían particiones comunes a las 10 instalaciones. Lo único que va a cambiar es la partición raíz de cada una de las distribuciones. Que para OpenSUSE sería la partición número 2, y así sucesivamente, 3, 4, 5, 6, hasta la número 11. Ok, ya terminamos el particionado, entonces tenemos una primera partición. Así que ya podemos cerrar aquí Gparted. Quit. y podemos salir también de MX Linux en modo Live. Le damos a apagar. Prendemos nuevamente el portátil para empezar con la instalación de OpenSUSE Lib 15.4, que es la número 10 en el listado de Adnistro Watch. Nuevamente el menú de Evento y entonces selecciono OpenSUSE Lib 15.4 y aquí le doy Installation, Enter. Entonces, para empezar seleccionamos el idioma en español, Spanish, si no está por la E, está por la S, Spanish. ¡Gracias!